Vamos a orar, Señor queremos encontrarnos contigo, bien dijo el Pastor Gadiel Nos has traído aquí para ti, queremos escucharte Y gracias por tu corazón inclinado a este lugar En preparar y hacer un sello de la casa que quien se para en este pulpito está entrenado Invitado y se sabe que buscó tu rostro para poder enfocar cualquier parte de la palabra En aquel de quien trata la palabra y su nombre es Jesús Así que una vez más encuéntrate con nosotros por amor a tu nombre y trata con nuestras vidas Y sencillamente revela cuan glorioso es tu nombre y cuanto te necesitamos En medio de una porción tan dura, exalta a Cristo Y de ti dependemos porque solamente tú lo puedes hacer En el nombre de Jesús, amén Toma tu lugar porfa Ok El título del sermón en pantalla va a aparecer El juicio que la tierra espera Realmente, quien ya había leído capítulo 8 de Apocalipsis Levántame la mano, alguna vez en su vida Ok, la realidad es que la gente normal que lee la Biblia Y es muy machita, no yo me la voy a echar de pasta a pasta y todos los libros Y llega Apocalipsis y empieza como wow, wow, wow Llega Apocalipsis 8 y es un tema de creo que voy a cambiar de libro porque tengo pesadillas Y es válido cuando lo leemos a la luz de nuestros ojos Pero creo que Dios tiene algo mucho más que decirnos Y por eso le puse el mensaje El juicio que la tierra espera El juicio que la tierra espera Ahora, quiero empezar con una declaración que es bastante obvia para muchos aquí Yo no soy muy culto Dices, no, si pastor se ve, ok, gracias Yo he ido puntuales tres, dos, máximo tres conciertos de orquesta en mi vida Y digo orquesta, orquesta no es banda MS O sea, orquesta es una orquesta donde hay un aldeanito con una batuta y hace así Y los músicos, monstruos musicales ensamblan una obra de arte increíble Una obra maestra, verdad Pero me gusta esta economía porque algo que veo en las obras musicales Y en la Biblia es que los silencios son clave Los silencios son muy importantes Y sobre todo en obras musicales Silencios muchas veces preceden el clímax de la obra Lo pues en Salmos, donde empieza un párrafo y dice abajo Selá, que es pausa, silencio Vamos a dejar que asiente lo que acabamos de cantar Y después seguimos al siguiente bloque Bueno, Apocalipsis 8, 1 empieza con un silencio Ahora, logré encontrar un video Y después de mucho trabajo Logré encontrar un video de mi director de orquesta favorito Es un americano, quizás no lo conoces Pero en pantalla te encontré un video para que puedas ver quién es Y la importancia en una dirección del silencio previo al momento cumbre Así que, pónmelo en pantalla porfa Leopold Leopold Le-Le-Leopold Le-Le-Leopold La, la, la Silencio No puedes terminar de ver en Youtube, está gratis Pero si ponen atención Y mi anhelo es uno Que tú no vas a ver a Bugs Bunny igual otra vez Y tú no vas a ver Apocalipsis 8 igual otra vez Porque Apocalipsis 8 de repente te va a conectar Con un maestro Haciendo Y se va a activar El increchendo de un juicio Esperado Para el mundo Y vimos con Jacobo Ahora si que diría el año pasado El año pasado vimos con Jacobo capítulo 7 Y si pones atención en tu Biblia capítulo 7 Versículo 10 dice Venimos de un adoración Increíble y gritaban No nomás susurros, gritaban cantando Con estruendo La salvación viene de nuestro Dios Que está sentado en el trono Y el Cordero Y después los ángeles Y todos los que estaban ahí Versículo 12 cantaban Amén La bendición y la gloria Y la sabiduría Y la acción de gracias Y el honor Y el poder Y la fuerza Pertenecen a nuestro Dios Por siempre y para siempre Amén Entonces venimos de un tema de adoración Literalmente celestial Y de repente parece que Capítulo 8 Jesús hace Porque empieza versículo 1 Diciendo algo muy claro Cuando el Cordero rompió El séptimo sello del rollo Hubo silencio por todo el cielo Durante una media hora Ok Así que vamos a ver el mensaje En tres concretos puntos Número 1 Una reverente preparación Para lo que está por llegar Versículo 1, 2 y 6 Después vamos a ver La oración de los santos Y el castigo contra los pecadores En el de 3 al 13 Y después terminaremos Con un día más cerca Un día más cerca Así que arrancamos Hay una reverente preparación Se viene un silencio En los cielos Previo a la tribulación Que está por derramarse Versículo 2 y 6 Habla de una solemne preparación Hay silencio Y de repente empiezan Estos ángeles Se les dan trompetas Y empieza a prepararse Para el juicio Por venir contra el mundo Y en el que versículo 2 Aparecen roles Uno de ellos son Estos ángeles Y a cada ángel Que ya se conoció Se le dan siete Una trompeta Para cada uno Quiero aclarar algo Lo que está por pasar Y que vimos terrible Bueno, leímos ahorita Y vamos a estudiar No es algo Que es la primera vez Que aparece Realmente En pantalla te puse Si quieres anotar Judas 1, 14 y 15 Ya decía esto Judas 1 antes que Apocalipsis Eno quien vivió En la séptima generación Después de Adán Profetizó Acerca de estas personas Dijo Escuchen El Señor viene Con incontables millores De sus santos Para ejecutar juicio Sobre la gente De este mundo Los que son de casa Bueno quizás Tú no eres invitado No me has escuchado Predicar Pero los que son de casa Abre un paréntesis mental En este momento Para registrar La gente de este mundo Si Porque voy a terminar Con esta gente De este mundo Entonces quiero que tú Tengas este punto Como en la mesa Importante Porque si pones Atención a tu Biblia En el versículo 13 De Apocalipsis 8 Dice así Entonces mire Y oí la voz De un águila Que cruzaba los cielos Gritando fuerte Terror, terror, terror Para todos los que Habitantes de este mundo Entonces déjalo ahí Y ahorita lo vamos a completar Declarará culpables A los seres humanos Por todos los actos perversos Que cada uno haya hecho Y a los pecadores rebeldes Por todos los insultos Que hayan dicho contra él Ok Hechos Más atrás en el Nuevo Testamento Dice así Pues él ha fijado Un día Me fascina Esto no está improvisado Cuando será No Dios ya sabe Cuando va a ser Él ha fijado un día Para juzgar al mundo Con justicia Por el hombre Que él ha designado Vas en el mundo Juzgado por Jesús ¿Cómo sé que es Jesús? Bueno sigue leyendo Y él les demostró Quien es ese hombre Al levantarlo de los muertos Y ahí si Ven tu Biblia A Romanos 1.18 Romanos 1.18 Ven tu Biblia Y en negritas Te puso lo que tú Tienes que marcar Para vincularlo Con Apocalipsis 8 Si Romanos 1 18 al 23 Dice así Pero Dios muestra su ira Desde el cielo Es lo que está pasando Se activan los cielos Un juicio Y se derrama Sobre la tierra Sobre Dice Contra todos los que son Pecadores y perversos Que detienen la verdad Con su pervención Él 19 Dice Ellos conocen Conocen la verdad Cerca de Dios Porque Él se los ha hecho evidente ¿Cómo? Pues desde la creación del mundo Todos han visto los cielos Y la tierra Por medio de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista Las cualidades invisibles de Dios ¿Cuáles? Dos puntuales Su poder eterno Y su naturaleza divina Así que no tienen ninguna excusa Para no conocer a Dios Es cierto Ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo Como a Dios Ni darle gracias En cambio Comenzaron a inventar Ideas necias sobre Dios Como resultado La mente les quedó En oscuridad y confusión Decían ser sabios Pero se convirtieron En completos necios ¿Sí? Y en lugar de adorar Al Dios inmortal y glorioso Rindieron culto A ídolos Que ellos mismos se hicieron ¿Verdad? Con forma de simples mortales De aves De animales Y de cuatro patas Y de reptiles Así que En esencia Dios viene anunciando Un juicio Un juicio Un juicio Vuelvanse a mí Porque viene esto Vuelvanse a mí Porque viene esto Yo les quiero salvar de esto Vuelvanse a mí Adórenme a mí Yo soy vida para ustedes Pero en el momento Apocalipsis 8 Viene lo que ya se ha anunciado Desde antes ¿Sí? Y puntualmente Quiero dar un tema aquí Porque Perdame Eh Uh Porque hay hermanitos raros Que les encanta agarrar temas Que no son Centrales en la Biblia Y hacer toda una economía Rara Uno de ellos son los ángeles Entonces No, pero ¿qué significará Ese ángel? ¿Y qué significará ese ángel? Bueno La realidad es de que Y si eres queretano normal Depende tu estrato En el que te muevas Ya te debe llegado Esta onda como de Angeliología Que hay por Querétaro En el que la tía de una amiga Le resulta que tiene Como un rollo místico Y te conecta con tu ángel Y que tiene un nombre Y es Como está más cerca de Dios Te puede dirigir Y te puede aconsejar Y te puede consolar ¿Sí? En esencia es La filosofía de tu abuelita Con tu ángel De la guardia Dame compañía de niño Pero para señoras Del campanario Con mucho tiempo libre ¿No? Este Entonces No, pero es que Mi ángel me dijo Y mi ángel me dijo Y mi ángel me dijo Bueno, ahí te va Número uno Los ángeles existen Sí, la Biblia los menciona No son el tema central Porque incluso cuando Juan en Apocalipsis Se postra para Como reverenciar al ángel ¿Qué le dice el ángel? ¿Qué haces, brother? Párate A mí no Adóralo a él Y a Jesús Por lo que Si tu ángel O mensajero Con el que te estás relacionando No te hace amar Adorar Arrepentirte Que es volver a él Y disfrutar a Cristo Es probable que Si sea un ángel Pero caído Diría el naco ¿Sí? Un ángel caído Vease un demonio Y no creo que tú y yo Queremos un demonio Aconsejándonos ¿Verdad? Entonces nada más Como una nota de balance Ante una agenda Que está en el mundo Metiéndose fuerte ¿De acuerdo? Y Hebreos 1.14 Lo dice mucho más claro Que yo Por lo tanto Los ángeles son Sirvientes Lo puedes ver en la Biblia Están en la economía Del cordero Sirviendo, tocando Trompetas Dando mensajes Anunciando y demás Son solo sirvientes Espíritus enviados Para cuidar a quienes Heredarán la salvación No son ni dignos En el tema de que Te relaciones Venerándolos O siguiendo su consejo Porque al final del día Ellos sirven a aquel Que quiere ser tu consejo ¿Sí? Que es el Señor ¿Sí? Y en este caso De Apocalipsis 8 Puntualmente los ángeles Tienen roles Se les dan trompetas Ok Ahora las trompetas En la Biblia Siempre han comunicado Puntuales tres cosas claras Número 1 Las trompetas Convocan gente Mueven gente ¿Sí? Éxodo Está en los hebreos Saliendo de Egipto Rumbo a tierra prometida ¿Te acuerdas Que era lo que les dirigía? Una nube Que de noche Era con una de fuego Y de día era una nube ¿Sí? Y quiero aclarar algo Cuando la nube se movía Pues todos Entendían que era tiempo De moverse Ahora No estaban Todos los hebreos Todo el día así La realidad es que había Gente asignada Que su labor Por turnos Era ver la nube Y si la nube Empezaba a moverse Agarraban una trompeta Y entendía a la gente Es hora de empacar Porque nos vamos a mover ¿Sí? Las trompetas Movilizan gente Las trompetas Anuncian guerra Es más Aquí hay alguien de casa Que se trajo Un shofar De estos cuernos ¿Sí? Y literalmente Le tocó un super gandalla En la aduana Que le dijo Le cobró impuesto Por arma de guerra Porque en Medio Oriente Cuando se toca una trompeta Se entiende Se convoca A una A un conflicto bélico ¿Sí? Y ahí se encontró Un gandalla en la aduana Que se lo chamaqueó Y pues ya tuvo que pagar ¿De acuerdo? Y las trompetas Anuncian eventos especiales Cuando ya descendieron En orden Vamos a decirlo así Las tablas de Moisés Sonaron trompetas Cuando se Cuando un rey Tomaba su lugar En el trono Sonaban las trompetas Para celebrar y comunicar Que un importante suceso Estaba pasando Bueno Las trompetas En Apocalipsis 8 En esencia Anuncian el inicio De la última guerra El rey tomará su lugar Y sus enemigos Serán vencidos Y Llama nuestra atención A lo que está por pasar ¿Sí? Y se arranca esta Terrible secuencia De eventos ¿Sí? Como los del niño Que está ahí llorando hoy ¿Sí? Este Versículos 3 y 4 Nos hablan de Una interesante Combinación Entre inciencio Y oraciones Que suben al Señor ¿Sí? Y aquí quiero aclarar algo Las oraciones Son por justicia Si tú No todas las oraciones Son de Señor Ten misericordia Señor Perdóname Señor Guíame Hay oraciones Y clamores Por justicia Y si tú has sufrido Algo injustamente Sabes de lo que estoy Hablando Ese tema de Señor Haz algo Dios De verdad Bueno en este caso Una oración de justicia Aparece en el Salmo 7 Si quieres tomar nota Salmo 7, 6 y 9 Dice así Levántate oh Señor Con enojo Haz de frente a la furia De mis enemigos Despierta Dios mío Y trae justicia Acaba con la maldad De los perversos Y defiende al justo Pues tú miras lo profundo De la mente Y del corazón Oh Dios justo ¿Sí? En esencia Al Salvador Le está tomando Es más dicho Está tomando su lugar Ahora de juez En este lado De Apocalipsis 8 Bueno de Apocalipsis en sí Jesús está con su mano Extendida diciendo Yo quiero ser tu Salvador Pero viene el día En el que le tocará Él tomar su lugar Como juez ¿Sí? Y si tú Se te ha expuesto esto Y tú sigues menospreciando Y tú no Yo quiero seguir Mi propia fiesta Y yo quiero seguir Con mi vida sin Dios A mi manera Bueno la Biblia Advierte algo Sumamente duro Que solo queda La terrible expectativa Del juicio de Dios Y el fuego violento Wow El fuego violento Curiosa combinación Del versículo 7 Apocalipsis 8 7 El primer ángel Tocó su trompeta Y granizo ¿Y qué? Fuego Mezclados con sangre Descendieron Que consumirá A los enemigos De Dios ¿Ok? ¿Quiénes son los santos Que oran En versículo 4 Apocalipsis 8? Los son los santos Atribulados en esta tierra Y que están demandando Por justicia ¿Ok? Y hemos hablado De este rollo De que no es un tema De que injusto Dios Porque manda eso Hay Ahorita una vez más Y ahora nos tocó acá Y es triste Ustedes se enteraron Del niño Que entró a la escuela En Torreón Y mató a la maestra ¿Si? Ya no hay justicia ¿Si? Y hablamos de esta economía Literalmente Mamás enteraron A sus pequeños ¿Si? Quizás un esposo A la maestra ¿Y qué pasó? ¿Si? Hay una economía En la que Dios tiene Algo que decía Al respecto de esto ¿Si? Me encanta la economía De versículo 8 Que es clara Sube oración Baja respuesta Por si tú estás diciendo No, pero ¿de qué sirve orar? ¿Y por qué tengo que venir A la primicia de oraciones? Porque cuando los santos Se unen para orar La oración sube Y baja una respuesta En este caso es juicio ¿Si? Y viene un castigo Contra los pecadores Ahora Tú sabes Hay de todo en la viña Del Señor Dicen las mamás ¿No? Y hay todo tipo de predicadores Que sacan No, es que esto significa esto Y esto significa esto Y hacen de Apocalipsis 8 Un tema como súper amarillista Como Creo que Creo que no Cristo exaltante Por lo que quiero poner Delante de ti Como trompeta Objetivo Explicarte un poco Que es lo que pasa Porque al final del día Hay algo mucho más real Y relevante Para ti Para mí hoy ¿Si? Trompeta 1 Versículo 7 Ya lo viste ¿Cuál es el objetivo De la trompeta 1? La flora ¿Si? La flora Y me encanta Porque hay gente Y hermanos Muy bien intencionados Que dicen No, pero es que Pastores Que las cosas que pasan En Apocalipsis 8 Pues ya han pasado En la historia Y ya ha habido guerras Y ya ha habido Desastres ecológicos Terribles La realidad Es que no tiene Nada que ver Con las dimensiones Que va a ser Apocalipsis 8 Te explico por qué ¿Qué porcentaje De la flora Va a ser destruida? Estamos en una temporada Privilegiada Para predicar Apocalipsis 8 Porque si has visto Las noticias Australia está sufriendo Un tema de incendios Forestales Que están deshaciendo Ecosistemas Y es un país Un nicho Muy específico Del mundo Ahora imagínate Eso en la tercera Parte del planeta Ay pastor Que bueno Que no soy vegano Porque si no Pues imagínese Cuando Que como Que como No, la realidad Es que tú puedes Ser el más carníbero Del planeta Y vas a ser afectado Te voy a explicar Por qué Si sabes De qué se alimentan Las reces Y la, bla, 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 bla Literalmente No nada más Es un tema A nivel ecológico Es un tema A nivel de industria Picos van De precios Va a haber todo una Se va a voltear Patas para arriba El planeta Si La tercera parte De la flora Va a ser deshecha Y aquí le pedí a Robert Que me hiciera una ilustración Y pues tuvo mucho tiempo libre Y me encontró ahí Este Alguna foto Para comunicar Estos temas Si Ahora Aclaro Australia está sufriendo Y acuérdate Ahora por nuestros hermanos Australianos Y por este país Si La realidad Estados Unidos California tiene Incendios forestales Cada año Si En México Hemos tenido puntuales Muy específicos Pero esos Repito Un porcentaje De la fauna De la flora De un país Ahora imagínate La tercera parte De la flora Del planeta Si Segunda trompeta Subjetivo Desastre ecológico Y económico Sin precedentes Versículo 8 Entonces el segundo ángel Tocó su trompeta Y una gran montaña De fuego Fue lanzada al mar Antes del tema Bueno Si es ecológico Perdón Ustedes son súper inteligentes La verdad 99.9% De ustedes Son brillantes Si Y me encanta Porque es como Yo seré el 1% Pastor que no Bueno ya sos entre tú y Dios Pero Pero Que es lo que pasa Cuando Cuando una placa Tectónica En el océano Se mueve Que pasa acá Hay hasta que Tsunamis Ahora imagínate Cuando una montaña De fuego Va a ser derramada En el océano Y lo que le voy a hablar Adelante Islas van a desaparecer Va a haber desastres A niveles ecológicos Tremendos Y literalmente El agua del océano Va a ser La tercera parte Se va a convertir en sangre Lo que va a afectar Se mueren animales Evidentemente marinos Y la tercera parte De los buques O naves marítimas Van a sufrir Un tremendo daño Ahora Si tú sabes Lo que está significando esto Si tú has pedido algo En Wish Sabes que no viene Teletransportado O sea A nivel de los océanos No nada más mueven Barcos de pesca Mueven industria Mueven comercio Mueven personas Mueven Entonces estamos hablando De un desastre En dimensiones Que la tercera parte Y mucha gente Como de Ah wow No si está bien Cañón Si sabes Que porcentaje Del planeta Es océano Porque cuando te ubico Que literalmente Una porcentaje Altísimo Del planeta Es océano Y la tercera parte De eso Va a volverse Un caos Terrible Te ubico Un tema De wow Esto si es un tema Si Tercera trompeta El agua dulce Su objetivo Es el agua dulce Si Es lo que dice Versículos 10 y 11 Si Entonces el tercer Ángel tocó su trompeta Y una gran estrella Cayó del cielo Muchos creen Que es un meteorito Cosa que hace sentido Si Pero no es un tema De ah Así dice el Señor No Es una estrella Cae del cielo Como una antorcha Sobre la tercera parte De los ríos Y los manantiales De agua El nombre de la estrella Es amargura Hizo que la tercera parte De las aguas Se volvieran amarga Si Y mucha gente murió Por beber de esa agua amarga O que también se traduce como calamidad Ok No nada más es un tema de flora No nada más es un tema de los océanos Ahora el agua potable Va a ser afectada Si Y literalmente por un tema Que Es mandado una estrella Me fascina esto Job 9 y 9 dicen Que el hizo todas las estrellas Isaías 9 dice Que a las estrellas Llama por nombre Si no mal recuerdo Y otra porción dice Que las estrellas Dios las puso Donde el quiere La única razón Por lo que no ha llegado Un meteorito a destruir Bueno Ya se que dicen No pero es que en Yucatán Ok Ok A destruir todo Es porque Dios No ha querido todavía Pero viene el día Viene el día En que Dios mandará una estrella Para tocar y afectar Los manantiales Y el agua potable Si Cuarta trompeta Su objetivo La energía y el clima Me encanta Me encanta Si tú eres invitado esta tarde Es como de No manches Así es todos los domingos Esta onda Como me invitaste A que me digas Como me van a matar Deja que termine Mi hermano Hay algo glorioso En todo esto Así que Diría mi mujer Escucha Si Y realmente hay una A nivel como de Tiempo Hay una afectación Terrible ¿Entiendes por qué Que te lo diga? Pero yo soy bíblico Entonces Hay pelea Esos otros sermón Pero una nota de balance Quiere meter ahí Entonces mire Y oí la voz De un águila Que cruzaba los cielos Gritando fuerte Terror, terror, terror Ay, ay, ay Dice la reina Valera Para todos los habitantes De este mundo Por lo que vendrá Cuando los O sea No por lo que les ha pasado Por lo que vendrá Cuando los últimos Tres ángeles Toquen sus trompetas Y eso vamos a ver El próximo domingo Si Pero mi punto aquí es esto Te voy a dar algo Que es especial La realidad familia Es que si tú y yo Hemos puesto nuestra confianza En Jesús Tú y yo ya no estamos En Apocalipsis 8 Amén Si Bueno Los que no dicen amén Si se quedan Pero es como Wow Gracias Dios Gracias por dar Esa nota de balance Ahora te voy a explicar Porque ahora Aquí hay De todas posturas escatológicas Respetables Amamos a todos No es esencial Para salvación Pero en el horizonte Creemos que la iglesia Es llevada Para ser guardada De esta tribulación Si Y no es mi opinión Y no es nada más Mi gusto Ahora si tú Tú te quieres quedar Tú pilla lo que te quedes Tranquilo Relax Yo chido tu cotorreo No me enojo contigo Tú pídele a Dios Yo quiero hacer lo que se queda Señora a sufrir esto Y en una de esas Dios te lo concede Pero yo creo Que tú y yo estamos En capítulo 4 ¿Te acuerdas cuando Dios Arrebata a su pueblo Y estamos delante del trono Cantando santo, santo, santo El que nos limpió Nuestros pecados Nos rescató Nos libró de todo Lo que venía Y ahí estamos tú Apocalipsis 8 ¿Por qué estoy diciendo Que la iglesia A ver la iglesia Los que aman a Jesús Porque quiero aclarar algo Que tú vengas a la iglesia No eres la iglesia Tú eres un visitante quizás Pero los que aman a Jesús Ya no están aquí Por la declaración del águila Terror, terror, terror Para todos los habitantes De este mundo La palabra habitantes O moradores Aquí te puse mi nota Y ya no hago eso Pero es kaitokeo En el griego Significa esto Alojarse permanentemente O recibir Un residente permanente Terror, terror, terror Para los residentes Permanentes De este mundo Una interpretación Que me gusta Es esta Terror, terror, terror Para los que sus corazones Y esperanzas Están en esta tierra Si tu seguridad Y tu esperanza Está en esta tierra Tú eres residente De esta tierra Si tu gozo Tu anhelo Lo que va a resolver El problema Está en No, yo estoy tranquilo Porque mira Tengo mi Afore ¿Neta? Sí, tengo mi Afore Y ya estoy guardando Y no, pero tengo inversiones O mira, tengo mis terrenos Tengo propiedades Tengo bla Tengo Y eso Por eso estoy tranquilo Ok, mi hermanito Tú preocúpate A leer Apocalipsis 8 Porque tú eres residente De este tema Ahora, quiero aclarar algo Porque ya conozco mi raza No estoy diciendo No ahorres ¿Sí? Por eso yo me gasto Todo lo que gano Porque mi esperanza No, tú eres menso La Biblia dice La hormiga Junta en el verano Para tener Para el invierno Brother Entonces, no estoy diciendo No ahorres Mi tema es que tu esperanza No está en tu ahorro No estoy diciendo No trabajes O inviertas O seas ambicioso Para cosas para Dios No, mi tema es que tu esperanza No está en lo que ves O tienes O aquí se queda Porque tú y yo No somos residentes De este mundo Somos peregrinos Dice la palabra Vivimos en este mundo Pero no somos De este mundo ¿Sí? Por eso creo Que en el capítulo 8 Tú y yo ya no estamos Porque terror, terror, terror Para los que su corazón Y su esperanza Radica en lo que está En este mundo Y tú y yo No es el caso Si has puesto tu confianza En Jesús ¿Sí? Y eso es una gloriosa noticia Lo que te lleva Hasta tercer punto Del sermón Que estamos un día Más cerca de eso ¿Sí? Ahora Si tú no has puesto Tu confianza en Dios Todavía Y Dios te trajo Hay una brillante noticia Para ti Te la voy a explicar ahorita ¿Sí? Quiero aclarar esto Esto que pasa No es algo malo O sin sentido O sin propósito La tribulación Que se activa En Apocalipsis 8 La tierra ya la está esperando Ojo La tierra ya la está esperando Y ahorita hay un punto De no Y ahorita está esta chavita Greta no sé qué Que es la Ah no Es embajadora Del clima Y no sé cuánto Ahí te va La tierra está clamando Que Apocalipsis 8 ya llegue Te explico por qué Evidentemente Yo nunca he estado embarazado Do Y por ende nunca ha dado luz Do Obviamente Tengo una esposa Y he aconsejado mujeres Y hemos caminado Con hermanas en Cristo Y Te voy a Una mujer va a entender Este ejemplo mejor que nadie A ver Sobre todo Mujeres de aquí ¿Quién de aquí Mujeres embarazadas Llegaban a la semana 40? Levanta la mano Mujeres que llegan A la semana 40 Este ejemplo es para ustedes Yo no conozco Una mujer en semana 40 Embarazo Que le preguntes ¿Cómo está hermanita? Y te diga Súper Súper Yo me echo otro mes Sin broncas Me encanta no dormir Me encanta que me duele Toda mi cadera Me fascina que no me puedo Así ni mover Me encanta mi cuerpo Así como pelota Si por mi fuera pastor O seis meses Más ¿Cierto? No verdad Cuando una mujer En su semana 40 Le dices ¿Cómo estás? Te dice Ya quiero que salga ¿Sí? Ya en cualquier momento Ya el doctor dice Ya le dije que lo saque ¿Sí? Ahora ¿Por qué? Porque la mujer Está sufriendo temas Que se vienen todavía más Con dolores de parto Que lo que quiere ya Es tener a su bebé ¿Sí? La tierra está esperando Apocalipsis 8 Y cuando una mujer Me encantan las mujeres Porque ahorita estoy Yo soy generación Entre X Y milenial centenia ¿No? Entonces están las generaciones De mamás Nuevas mileniales De como de No yo voy a tener A mi hijo natural Y yo estoy orando Para que Dios Me dé todo natural Y yo ya pedí al doctor Que no me ponga En la epidural Porque yo quiero sentir Y las mamás así de ¿Es neta hija? Y como por dentro Se ríen así de Ya te quiero ver En el parto Vas a clamar a Dios Por el epidural Vas a invocar El espíritu epidural Hija ¿Sí? Porque yo no lo sé Dicen Repito Muchos dicen Que cuando un hombre Le da infección En vías urinarias Es un poquitito Lo que duele El tema de dolores de parto Pero dicen Que los dolores de parto Son dolores Que tú ya te quieres ir ¿Sí? Bueno La Biblia habla de eso Y escucha por qué Ve en tu Biblia Romanos 8 Porque mira Mi ilustración Créeme No soy tan creativo Es lo que la Biblia dice Ve a Romanos 8 Y repito Marca tú en tu Biblia Lo que en la pantalla Va a aparecer en negritas ¿Sí? Para que veas Lo que estoy hablando De por qué la ¿A poco la Biblia? Wow, terrible esto ¿Por qué el mundo Está esperando eso? Vas a ver por qué ¿Sí? Porque del mismo modo Que una mujer ya anhela El parto Para poder tener Lo que ama Ya también la creación Quiere estar en orden Y en paz ¿Sí? Dice así La Biblia te dice Sin embargo Lo que ahora sufrimos No es nada Comparado con la gloria Que Él nos revelará Más adelante Pues toda la creación Y empieza a marcar aquí La cantidad de veces Que se repite Toda la creación Toda la creación La creación ¿Ok? Pues toda la creación Espera con anhelo El día futuro En que Dios revelará Quienes verdaderamente Son sus hijos ¿Sí? Contra su propia voluntad Toda la creación Quedó sujeta A maldición de Dios ¿Por qué? Por nuestra culpa ¿Te acuerdas de Génesis 3? Por tu pecado Será maldita la tierra Y ahora va Y es como de La tierra está diciendo Señor ya ¿Sí? Dice Sin embargo Con gran esperanza La creación Espera el día En que se unirá Junto con los hijos De Dios A la gloriosa libertad De la muerte Y la descomposición Ahora La realidad es esto Algo que tú y yo tenemos Bueno Entre más vas envejeciendo La verdad es esto Cuando un chavito En Cristo Cristian normal Promedio Que de 21 años Leo Romanos 8.21 Dice Ay que exagerado Tranquilo Así que es que bruto Yo quiero ser libre De la destrucción Pues no Pero cuando lees esto A los 41 Y a los 61 Y a los 71 Ya entiendes Lo que es muerte Y descomposición Mira Si yo En esas alturas Acuérdate que En horizonte No envejecemos Nada más nos hacemos Más crujientes Entonces De repente Te truenan huesos Que tú no sabías Que truenaban Se te contracturan Músculos Que aparecieron Parece que ayer Te empieza a salir Más cabello En zonas Donde no quieres Que te salga cabello Como las orejas O la espalda Me encanta Hombres como de A poco pastor O sea Literalmente Entre más va creciendo Esto y envejeciendo Tú entiendes Cuando dice La libertad De la muerte Y la descomposición ¿Por qué? Checate lo que dice aquí Pues sabemos Que hasta el día de hoy Toda la creación Gime con angustia Como si tuviera ¿Qué? ¿Sí? Y los creyentes También gemimos Aunque tenemos Al Espíritu de Dios A nosotros Como una muestra Anticipada De la gloria futura Porque anhelamos Que nuestro cuerpo Sea liberado Del pecado Y del sufrimiento ¿Estás enfermo hoy? Vamos a En próximas semanas Orar por los enfermos Aquí en Horizonte En la jornada de oración Y el Miércoles Vas a querer venir Porque voy a predicar Salmo 88 Que es de los pocos salmos Que registra Un sufrimiento Que ya se lo vio crónico Dice Señor ¿Hasta cuándo me librarás De este dolor Que llevo desde mi juventud? ¿Sí? Si tú estás enfermo Tú entiendes esto Quizás más que nadie Ahora Si tú Parte de sufrimiento Si tú estás batallando Con tentación Y con pecado Tú entiendes esto Más que nadie Que es un tema Como de ¿Hasta cuándo voy a dejar De pelear con esta amargura Y lujuria Y odio Y resentimiento Y deseo de Y esta bla 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 Señor ya Ve Señor Jesús Ya ¿Sí? Nosotros también deseamos Con esa esperanza ferviente Que llegue el día En que Dios nos dé Todos nuestros derechos Como hijos adoptivos Incluido el nuevo cuerpo Que nos prometió ¿Sí? Recibimos esta esperanza Y hablamos de esto Ya podemos tener esa Y esperar con paciencia Y con confianza Te dejo esto Ahorita que ves Australia Incendiándose Temas terribles Ecológicos Y el mundo sufriendo En espera de que pase Algo que ponga en orden Que sane Que arregle Conéctate Con ese sufrimiento esperanzado Que ese día está por llegar Y así como para el mundo Va a haber este tema En el que Ya Señor Ven a poner orden Ya ven a arreglar esto Porfa Conéctate tú Y cuando venga tu sufrimiento Una buena pregunta Para saber En qué confías Es qué es lo que tú clamas Clamas Ven Señor Jesús O clamas a tu teléfono Uy ya entró el depósito Uy todavía no Uy O ya firmó el cliente O a ver si me dan esto O a ver si pasa aquello Y tu esperanza está todavía aquí Y ahora ¿Sí? Porque quiero Declarar esto Para que quede claro Tú y yo Por la fe en Cristo No vamos a estar aquí Cuando esto pase ¿Sí? Dos Ya estamos más cerca de ese día ¿Sí? Ya estamos más cerca de ese día Y Dios te concedió Al salvarte Para que le puedas conocer Y tener esta esperanza increíble El poder ser luz En donde estés Y una señal Que tu vida Apunte a personas Al único que les puede Verdaderamente salvar Para siempre ¿Sí? Para que puedan clamar Así como tú y yo Clamamos Señor Ven ya Señor Jesús Ven a poner orden Y limpiar Y ordenar todo esto Porfa ¿Sí? Y mientras Tú y yo sabemos De gente allá afuera Que amamos O que nos ama Que no tiene esa esperanza ¿Ya entiendes Por qué El énfasis del CC1 De conversaciones del reino Para poder Romper tu estereotipo De comodidad cristiano Para que puedas Comprometerte firmemente Con el Señor Vivir en verdad Vivir en victoria Vivir en esperanza Vivir en perdón Vivir en propósito Y puedas servir Para que otras personas Puedan ver eso Ver a Jesús ¿Sí? Y aquí es donde El invitado O la invitada Aparecen en la escena Salmo 32 10 y 11 Ve para tu vida Para allá Porfa Salmo 32 10 y 11 Porque la realidad Es que en la vida Y en la Biblia Y aquí en esta iglesia No hay personas buenas Y personas malas ¿Sí? La Biblia no habla De que hay buenos y malos De que hay gente Gente inmunda Y gente súper santa La Biblia habla De que en la vida Hay dos clases de personas Ya están en Salmo 32 10 Dice así Muchos son los que? Dolores ¿Para quiénes? Pero el amor inagotable Rodea a los que confían En el Señor Según la Biblia Hay dos clases de personas ¿Los qué? ¿Y los buenos? Hay dos clases de personas Los malvados Y los que no dicen O hacen Hay dos clases Pero los malvados ¿Y los que qué? Confían en el Señor ¿Sí? Por lo que Si eres alguien invitado O invitada Escúchame decirte esto Yo soy pastor de esta iglesia Y delante de Jesús Tú y yo somos igual de amados Y tú y yo costamos Exactamente lo mismo Y no, pero es como Si tú eres pastor Y yo traigo esto Yo estoy sufriendo con esto Yo estoy perdiendo esto No, no, escúchame esto Tú y yo somos malvados La Biblia dice No hay bueno ni a un uno No hay quien busque a Dios Todos nos hemos desviado La única diferencia Es que por la gracia de Dios Yo ya me harté de confiar en mí Y ya mejor puse mi confianza en el Señor Es la única diferencia ¿Sí? Ayer hablaba con una hermana Que tiene un hermano que es adicto Y si tú has caminado con adictos Es toda una economía muy particular Pero él decía Estaba por empezar mi libro A caminar Ella le está ayudando a mi libro Y quería que su hermano lo leyera Y el hermano me dice Ella me escribe y dice Mi hermano se comprometió a venir conmigo A leer el libro Pero me dice que no sabe Si se va a comprometer Y yo le dije Mira, no esperes nada En esencia Porque cuando un adicto Te está diciendo Si lo voy a intentar Pero no es si me voy a comprometer En esencia es que no lo va a hacer Dice No, pero es que él está muy desesperado Y él quiere cambiar Y le dije Mira, parte de la economía A caminar con un adicto Es no comprar su terminología Él no está desesperado Porque cuando tú estás desesperado Te rindes Y él parece que todo está pataleando Porque él cree que se puede salvar solo ¿Sí? Entonces literalmente No es buenos y malos Es gente que ya se hartó Neta que ya se desesperó Y puso su confianza en el Señor Y gente todavía que sigue en su fiesta ¿Ok? Dice versículo 11 Así que alégrense mucho ¿Cómo? ¿Quiénes? En el Señor Si tú estás confiando en el Señor Alégrate mucho Y estén contentos ustedes Los que le obedecen Los que le hacen caso Los que confían en Él Y griten de alegría Ustedes de corazón puro Espérame Que creo que no soy yo Porque yo no tengo mi corazón puro Escucha esto Si tú has puesto tu confianza en el Señor Él limpia tu corazón No lo digo yo No es buena onda este rollo Primera de Juan 9 dice Que si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si tú Este es tu primer día En una iglesia evangélica Escucha esto Dios tiene las mismas promesas para ti Que para mí En Él Si Y puedes alegrarte ¿Por qué? Porque Dios te limpia Si Por lo que según Salmo 32 Hay dos personas Los malvados Y los que confían en el Señor Y esto te libra Si eres el clásico cristiano Fariseo ridículo De Ah es que yo soy mejor que esa gente Porque yo ya estoy con el Señor Y esa gente Escúchame esto Eres vergonzoso Y yo enfatizo esto Porfa No digas que vienes a horizonte Di que vas enfrente O que vas No digas que soy tu pastor Porque si soy tu pastor Me has escuchado decir Escucha Tú no eres mejor que la gente Que no conoce a Jesús Tú eres igual de amado Nada más que tú ya conoces ese amor Ellos todavía no Si Pero es la única diferencia que tenemos Si Y cuando confías en Él Tu vida va a cambiar Créemelo Tu vida va a cambiar Porque aquí El tema es esto Derivado que hemos confiado en el Señor Le obedecemos Porque ya nos limpió nuestro corazón Para adorarle Puedes tener una esperanza ya No esperarla O ponerla en lo que está aquí Si Y tienes O esperas en esta tierra Me encanta gente Tengo una especial fascinación Por los ricos Así putrimillonarios Que compran islas Porque en Apocalipsis 8 Ya no va a tener islas No No es que tengo Tengo mi isla exclusiva para mí Ah neta Ok Este Chido tu cotorreo Si Si Al final del día Eso no va a estar aquí Ya más tiempo Mucho tiempo más Si Porque la esperanza ya vino Ya no puedo tener una esperanza De a ver si esto pasa La esperanza ya vino a esta tierra Y sufrió lo que tú y yo merecíamos Y murió Para que tú y yo No tengamos que morir por siempre Si Ahora como wow 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 pastor Wow 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 Está increíble Uy esta frase Está bien tuiteable Mira no es mía Realmente nada más puse Palabras Quique Lo que Dios dice Mucho más fino en Efesios 2 Y ustedes no son judíos Y deben recordar Que antes no tenían a Cristo No era un pueblo de Dios Ni eran parte del pueblo de Israel Tampoco formaban parte Del pacto de la promesa de Dios Que hizo con su pueblo Vivían en este mundo Sin Dios Y sin esperanza No pero es que yo esperaba Que cuando esto pase Todo se va a resolver Que cuando esto pase Todo va a cambiar Que cuando Es que si esa es tu esperancitita Está bastante corta Para lo que viene Por eso habla de No tenías esperanza verdadera Pero ahora Ustedes Que estaban lejos de Dios Ya han sido acercados a Él Y aquí La persona Filósofa Que viene aquí Pero pastor ¿Cómo puedo saber Que Dios me acercó a Él? Porque yo he leído De la predestinación ¿Cómo puedo saber Que Dios me predestinó Para yo ser de los que va a salvar? Pues porque estás aquí Menso ¿Sí? Porque Dios te acercó Y estás escuchando Que Él te ama Y que tiene algo para ti Mucho mejor De los pellejos Que te quieres conformar Por tener ¿Sí? Dios no es sádico Que te va a traer Te van a invitar Y te van a hablar De lo que viene para el mundo Como consecuencia Pero a mis amados Los voy a rescatar Y van a tener esperanza conmigo Pero no para ti Ah no Tú no te vas a ir al infierno ¿De qué clase de Dios Crees que es el de la Biblia? Si estás escuchando esto Es porque Dios Te está acercando a Él ¿Sí? Están unidos a Jesucristo Por la muerte en la cruz Cristo nos ha dado la paz Y tú puedes leer Apocalipsis 8 Y decir como Wow no juegues ¿A poco todo eso viene? Y estar ansioso Y no poder dormir O Puedes leer Apocalipsis 8 Y decir Wow gracias Señor Gracias Porque yo Tengo una esperanza De caminar por encima de eso Por encima de eso ¿Sí? Yo puedo saber Que lo mejor está por venir para mí Y no quiero que seas díscolo Y como Ah me encanta Ya llegué Los demás se pueden ir No es más Si te invitaba a una iglesia Este domingo Y me encanta porque la persona Que te invitó No sabía lo que iba a predicar Porque veníamos a predicar Un temático hasta ahora Que retomamos Apocalipsis Es porque la persona Que te invitó Te ama Y quiere presentarte Una esperanza diferente Eterna ¿Sí? Para que puedas saber Que para ti en Cristo Si pones tu confianza en Dios Lo mejor está Por venir Pero si tu esperanza Dios ya lo arregló Tu salvación ¿Qué te hace pensar Que en los más pequeñitos Te va a dejar? Porque tú no te puedes salvar No, pero es que este es mi año Y este año ya voy a ser mejor persona ¿Neta? ¿Qué nivel de mejor persona? ¿Como Jesús? Uh, no, no, eso no Bueno, entonces tú no te puedes salvar Así que tu más serio problema Dios lo resolvió en Cristo ¿Quién te vendió el tema Que en tu mini problema que tienes Que comparado con lo que viene Y con lo que mereces No se compara Dios te va a dejar en eso O te va a abandonar O te va a hacer a un lado ¿Sí? Lo que nos va a llevar A la pregunta clave de esto Que es ¿Confías en Dios? Y no me des la respuesta De la escuela dominical De amén, pastor Amén No, 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 no Te quiero explicar algo Porque para mí es clave Sobre todo en un texto Tan complicado como Apocalipsis 8 Y a la vez tan esperanzador Para los que estamos Por encima Por la gracia de Jesús De Apocalipsis 8 Debemos entender Este lunes Tuve la oportunidad De enseñar el devocional Aquí en la escuela En Querétaro Christian School Yo insisto Si tú tienes niños Entre kinder Y segundo, tercero, primaria Considera Querétaro Christian School Como una bendición Para tu vida Y tener socios Está haciendo un gran trabajo En el formar a tus pequeños En Cristo Y maestros Y un director que ora por ellos Y les ama Y cada lunes Porque aparte el cuate no es tonto Cada lunes invita a pastores Y maestros de la iglesia Para que den el devocional A los pequeños ¿Sí? Entonces Me tocó a mí En arrancar el año Y entonces yo llegué con los chavitos Compartí un poquito de Salmo 32 Y yo les di Les digo una dinámica Que te quiero contar Para que entiendas ¿Qué significa confiar en Dios? Porque yo les dije Pasé a tres niños Y les dije Ok, yo voy a darles un verbo Y ustedes van a actuarlo Y los niños van a decir ¿Qué es? ¿Va? Sí, ah, órale Entonces pasó el primer niño Y le dije Correr Ese chavito Y los niños Correr, correr Súper bien Perfecto Ah, bien Segundo niño Abrazar Entonces ya Abrazar Abrazar, abrazar Ah, padrísimo Sí Tercer niño Confiar ¿Has visto la cara de un niño Que cree que lo sabe todo Cuando no sabe ni por dónde empezar? Esta cara de Porque aparte Y yo correría a abrazar Y asumió Esto va a ser nadar O algo súper fácil Confiar Y el niño se quedó así No supo lo Y literalmente el tema es Y les dije Porque para mí Este mi corazón La gente que está en iglesias O en escuelas cristianas El problema es que ellos creen Que confían en Dios Pero ¿Cómo puedes confiar Si ni siquiera sabes Que es confiar? Entonces literalmente Les dije Miren Confiar significa Depositarte todo Sobre alguien Apoyarte todo En algo Les dije Por ejemplo Cuando yo estoy parado Yo estoy confiando ¿Qué es lo que me sostiene? Las piernas ¿Sí? Ok Literalmente Y les puse un ejemplo Y en pantalla va a aparecer el video Del ejemplo que les dije Para enseñarles Qué significa confiar en Dios Dale porfa Ahora bien Yo les decía Confiar es esto El niño Bueno es Nate ¿Sí? Y literalmente les dije Ok ¿Qué es lo que sostiene el niño? Otros niños Confiar es eso Que tú te depositas todo En algo Ahora Si los niños que están así Unos con otros Agarran con el niño arriba Y así en grupo Se mueven todos Y se van Aquí al auditorio ¿A dónde queda el niño? Pues aquí en el auditorio Y si deciden irse allá al patio ¿A dónde se va el niño? Pues al patio Porque el niño Ya no decide Se mueve en base A aquello que lo que Sostiene Ok Confiar en Dios es Pues tú ya no decides Yo ya me puse Todo En Dios Por lo que Literalmente Pues si él dice Rana yo voy inco Porque yo ya me cansé De apoyarme en mí Es más quizá ya comprobé Que yo no me puedo sostener Si Y por eso cuando gente No es que mi hijo es bien cristiano Porque hizo la oración del pecador O viene a la iglesia Mira Ser cristiano no es Hacer la oración del pecador O venir a la iglesia Ser cristiano es Agarrar toda tu vida Y ponerla toda en la persona Y ponerla toda en la persona de Jesús Y decirle Señor Ahora tú di ya Señor Tú di ya Por eso la pregunta Es más profunda De lo que tú crees ¿Confías en Dios? ¿Has depositado Todo lo que eres En la persona correcta Cuyo nombre es Jesús? ¿O todavía es como No Señor Te entrego Mis finanzas Y te entrego Mis Relaciones sentimentales Pero mis hábitos ocultos No Señor Esos todavía No te los echo Bueno entonces Creo que quizás Quizás Apocalipsis 8 Si tendría que preocuparte Mi amigo Porque si tú todavía Tienes pies En esta tierra Que son tu esperanza Dios Va a tratar contigo A niveles que vas a perder Esa esperanza Por eso me encanta Cuando Pablo dice Tenemos el depósito En la persona correcta Y no lo va a perder Mi corazón Está en el banco Llamado Jesús Y mi inversión Está segura Así que con eso en mente Creo que Dios ha hablado Le voy a pedir a la banda Que pase Porque la realidad es esta Quiero darte unos minutos Para que tú puedas Una de dos sopas Si tú no confías en Dios Y me fascina Este tipo de mensajes Porque No es Para cristianos Y no cristianos Y para No, no Es para ¿Confías o no confías? Si tú confías en Dios Y toda tu vida está en Él Apocalipsis 8 Es leerlo Y así como de Wow Gloria Señor gracias 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 Por salvarme de eso Señor Gracias Yo no merecía Yo merecía Sufrir todo eso Señor Gracias por Jesús Entonces Poder tomar ese tiempo Para poder Un minutito o dos Señor Gracias por salvarme Yo no merecía Siquiera estar aquí Yo era lo que decían Los enemigos Estaba lejos Tú me acercaste Dios Gracias por regalarme La fe de confiar en Ti Y si tú todavía no confías en Dios Ocupar estos minutos Para poder decir Wow Dios Yo no sabía esto Gracias Por traerme Gracias por invitarme Ya me rindo a Ti Dios Perdóname Por ofenderte Y por menospreciarte Y por creer que Porque venía O era religioso O era buena persona Esto arreglaba algo Señor Comparado con Jesús Estoy años luz Y gracias porque Jesús Sufrió lo que yo merecía Para salvarme De lo que merecía Y llevarme a Él Con una esperanza Preciosa Si Y gracias porque Jesús Hoy está haciendo La oferta Para ser mi Salvador Hoy creo Que vendrá el día En el que le tocará Ser el juez Y hoy puedo con confianza Rendirme a Ti Pidiéndote Que muevas mi vida A donde tú quieras Y hagas de mi vida Lo que tú quieras Y mi anhelo Es que te puedas comprometer Con eso Mucha gente no lo sabe Porque hay gente nueva Pero que al final De cada servicio Hay primeros pasos Si tú quieres comprometerte Con el Señor Sales de aquí A mano izquierda Hay una escalerita Ya hay primeros pasos Son tres, cuatro domingos Yo te veo Al finales del mes En la graduación De primeros pasos Para platicar Presentarnos Conocernos un poquito más Explicarte lo que sigue Porque si tú quieres Verdaderamente comprometerte Ayer un hermano decía No pastor Es que me hace como para Decirle que Ya no me quiero hacer menso Y yo decía Pues quedas aquí ¿Por qué no estás tomando Primeros pasos? Porque le dije Mi tema con Quizás Quizás por lo que llevo Ya caminado Es que el mucho Bla, bla, bla No salva nada Son acciones concretas De una fe que se ve Lo que va a ser evidente Si ya no te quieres hacer menso Si Y me encanta Porque me tomó la palabra Y se fue con su esposa A tomar Si este discipulado Pero quiero orar Y que Dios cierre el trato Con cada uno En esta hora Y poderla adorar Me encanta Después de un silencio En el cielo Por lo que se viene Aquí hay una oportunidad Para seguir En Apocalipsis 7 Cantando y adorando Con nuestras fuerzas Señor Este tiempo es para ti Nos has traído En esta tarde No porque lo merezcamos No porque hayamos Hecho algo La realidad Señor La realidad Señor Es que Que hayamos podido despertar Con aliento En nuestros pulmones Y que hayamos podido Articular El arreglarnos Salir de casa Llegar acá Señor hay gente Que no lo está pudiendo hacer Hoy Señor ya Y gracias por tu misericordia Para malvados Como nosotros Que entendemos Que nuestra única esperanza No es ser buenos Es que el bueno Vino a sufrir por nosotros En una cruz Y resucitó al tercer día Para hacernos Suyos Que gloriosa diferencia Señor Cuando nuestra etiqueta Ya es Que somos tuyos Y Rey Gracias por esta porción Y por tu Espíritu Santo Tratando con cada uno Te suplico por personas aquí Que quizás Por primera vez en su vida Acaban de entender Que significa confiar en Dios Depositarse todo Apoyarse todo en Y que es la tarde En la que van a En sus palabras Ahí a orar a ti Y a decirte Dios Gracias por traerme Perdóname Creo que Jesús Hoy es El Salvador que necesito Que murió en la cruz En mi lugar Y que resucitó Para darme vida eterna Y hoy me vuelvo a ti Y te suplico un corazón Que te ame Señor Y que confíe en ti Ayúdame a entender Que significa Depositarme todo en ti Señor Y no dejes mi vida igual En el nombre de Jesús Y Señor por los demás Esta va a ser una tarde especial Porque vas a usar Una porción Bien complicada Que incluso gente usa Para vender Un amarillismo terrible Y la vas a usar Para que tu pueblo Te agradezca Con sus voz Y con música Y con todo su corazón Aquel que es nuestra esperanza Y gracias por ese Puntual versículo 13 Señor Que da el destinatario De ese juicio Para los que tienen Su corazón Y su esperanza En las cosas De esta tierra Así que Señor Gracias Gracias por librarnos De eso Y hoy queremos cantarte Porque eres digno En el nombre de Cristo Jesús Amén Ahí en tu lugar Tómate un minutito Tú y el Señor Si tú por primera vez Quieres venir a cuentas Con el Señor Acá al frente Van a haber embajadores Para orar por ti Pide permiso Y pasa al frente Para que puedan orar por ti Y si no Ahí tú en tu lugar Resuelve este tema Con el Señor Y termina tu oración Y con un corazón Lleno de gratitud Ponte de pie Y cántale al Rey ¿Va?